Que mi labro tiene que pasar para que me vayas Que estrellas del cielo de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anoche de fe Hay que mucha gente que la sombra y suelta llora Pero yo he tenido que volver a mi nieto una vez más Me sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando y después te sangrando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando y después te sigo amando? ¿Sabes que eres la princesa de mis sueños encantado? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? ¿Por qué te sigo amando y después te sigo amando? La reina pintaba a mi princesa en un cuadro a mi lado Cantaba en el oído susurrando a mi desmayo Tanto tiempo anafragado y yo sé que no fue mal Manejado de los 30 años ¿Por qué creó en los milagros?